Bendice el Señor Bendice el Señor Bendice el Señor La creación fuertemente declara hoy las maravillas de Dios. En toda nación proclamemos unidos la gracia y bondad del Señor. Todos en los cielos y la tierra hoy, que beso en el mar con la lluvia, árboles del bosque todos a aplaudir, que beso en la tierra de la gloria del Señor. Los cielos están declarando su gloria, su poder no se puede negar. La creación hoy en alto confiesa que Cristo el Señor vive hoy. Él vive hoy. Dios es de los cielos hoy. Los unimos a los ángeles y serafines en este día. Dios es de la tierra hoy. Que declaran ante tu trono que tú eres un Dios santo y poderoso. Dios es de los cielos hoy. Digno de gloria y de honra. Dios es de la tierra hoy. Los besamos en tu poder Señor. Un grito de victoria. ¡Vamos! ¡Aén! ¡Aleluya! ¡Dale fuerte un aplauso! ¡Bendice al Señor! ¡Eh! ¡Gloria a Dios! ¡Oh! ¡Sí Dios! ¡Oh! ¡Sí Dios! Exalta al Creador, presentale alabanza y exaltación Delíctate en Él, vengúzate con Él Que brávate en su presencia y bendice al Señor Mis labios se abrirán y más levantaré Declararé su grandeza y su poder Yo le daré a mi Dios, todo mi corazón Eternamente y por siempre bendice al Señor ¿Por qué me presentaré ante mi Dios? No le daré nada que no me cueste Los sacrificios que le agradan al Señor Un corazón humillado, Él no rechazará Bendice al Señor, presentale alabanza y exaltación Delíctate en Él, vengúzate con Él Que brávate en su presencia y bendice al Señor Mis labios se abrirán y vos levantaré Declararé su grandeza y su poder Yo le daré a mi Dios, todo mi corazón Eternamente y por siempre bendice al Señor ¿Por qué me presentaré ante mi Dios? ¿Por qué me presentaré ante mi Dios? No le daré nada que no me cueste Los sacrificios que le agradan al Señor Un corazón humillado, Él no rechazará Bendice al Señor, bendice al Señor Bendice al Señor, exaltante amor Presentale alabanza y exaltación Delíctate en Él, vengúzate con Él Que brávate en su presencia y bendice al Señor Mis labios se abrirán y vos levantaré Declararé su grandeza y su poder Yo le daré a mi Dios, todo mi corazón Eternamente y por siempre bendice al Señor Señor Si Señor, te bendecido Porque eres poderoso Victorioso, soberano Dios Hey, hey Fuerte la palabra Poderoso, victorioso Que nos dio la victoria Con su amor Soberano, Rey de gloria Confesamos que Él es el Señor Poderoso, victorioso Que nos dio la victoria Con su amor Soberano, Rey de gloria Con su amor Confesamos que Él es el Señor Sobre toda la tierra Excelente es tu nombre Sobre todos los pueblos Sobre todos los pueblos No hay otro No hay otro como tú Hey, hey, hey Hoy confesamos que Cristo es el Señor Hoy confesamos que Cristo es el Señor Hoy confesamos que Cristo es el Señor Sobre toda la tierra Sobre toda la tierra Excelente es tu nombre Sobre todos los pueblos Sobre todos los pueblos No hay otro como tú Poderoso Poderoso, victorioso Que nos dio la victoria Con su amor Soberano, Rey de gloria Confesamos que Él es el Señor Poderoso, victorioso Que nos dio la victoria Con su amor Sobre todo, Rey de gloria Confesamos que Él es el Señor Hoy confesamos que Cristo es el Señor Hoy confesamos que Cristo es el Señor Hoy confesamos que Cristo es del Señor Confesamos que Cristo es del Señor Entra con acción de gracia Por sus años alaban Entra en su presencia con gozo Cantando grande y fuerte en ese obal Alabar la son de trompeta Compadero y alba también Que toda la creación canté hoy Alabándole con el corazón Porque bueno es Dios Para siempre su misericordia Porque bueno es Dios Para siempre su misericordia Porque bueno es Dios Para siempre su misericordia Cristo es por siempre exaltado Creador de todo es Él Ven ante Él a postrarte Manos levantar y tu voz alzar Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Para siempre su misericordia Porque bueno es Dios 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 Para siempre su misericordia Porque bueno es Dios Para siempre su misericordia Oh Señor Por siempre su misericordia Oh Dios Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Para siempre su misericordia Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Para siempre su misericordia Para siempre su misericordia No hay amor como el amor Que Él da A mi ser su amor ha dado La libertad No hay amor como el de Cristo No hay amor como el amor Que Él da A mi ser su amor ha dado La libertad La libertad La libertad Gloria al Señor Por el rincón Para mi amor Que Dios Gran amor Que ha cubierto en toda mi maldad No hay poder No hay poder Que se pueda igualar Igualar a su poder Que el poder Que el poder Que el poder Que su amor No hay amor como el de Cristo No hay amor como el amor Que Él da La libertad A mi ser su amor ha dado La libertad No hay amor como el de Cristo No hay amor como el amor Que Él da A mi ser su amor ha dado La libertad Gloria al Señor Por el rincón Por el rincón Para mi amor Que se pueda Que se pueda Encuadrar a su poder Que el poder De su amor De su amor No hay amor como el de Cristo No hay amor como el amor Que Él da A mi ser su amor ha dado La libertad La libertad La libertad La libertad La libertad Por el rincón Por el rincón Por el rincón Por el rincón Adoremos Porque Él es nuestro Dios Porque Él es nuestro Dios Siempre será Siempre será Siempre será Bendecid su nombre Juntos Bendecid su nombre Juntos Alabemos Porque Él es nuestro Dios Porque Él es nuestro Dios Porque Él es nuestro Dios Siempre será Siempre será Siempre será Somos Uno en Él Por Cristo Él es nuestro Dios Somos Somos Su pueblo Llamado Por Él Es nuestro Dios En su amor Él nos restaura En su amor Él nos restaura Cristo nos abrió El camino Cristo nos abrió El camino Porque Él es nuestro Dios Porque Él es nuestro Dios Siempre será Siempre será De su Espíritu nos guíe De su Espíritu nos guíe No hay poder que nos divida No hay poder que nos divida Oh, porque Él es nuestro Dios Porque Él es nuestro Dios Siempre será Siempre será Somos Somos Uno en Él Por Cristo Por Cristo El Señor Somos Su pueblo Llamados Por Él Es nuestro Dios Es nuestro Dios Es nuestro Dios Adoremos Porque Él es nuestro Dios Porque Él es nuestro Dios Siempre será Siempre será Siempre será Oh, porque Él es nuestro Dios Porque Él es nuestro Dios Siempre serás nuestro Dios, nuestro Rey Más fuerte, aleluya, gracias al Señor, bendice su nombre Bendice su nombre La palabra de Dios es viva, viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos La palabra de Dios es viva, viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta la división del alma y del espíritu Y cierre todos los pensamientos y las intenciones de cada corazón La palabra de Dios es viva, viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Las damas La palabra de Dios es viva, viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos La palabra de Dios es viva, viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta la división del alma y del espíritu Y siempre todos los pensamientos y las intenciones de cada corazón La palabra de Dios es viva, viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos La palabra de Dios es viva, viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos La palabra de Dios es viva, viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Y más cortante que toda espada de dos filos La palabra de Dios es viva, viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos La palabra de Dios es viva, viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Y más cortante que toda espada de dos filos Y más cortante que toda espada de dos filos Y más cortante que toda espada de dos filos Y más cortante que toda espada de dos filos Y más cortante que toda espada de dos filos Y más cortante que toda espada de dos filos Y más cortante que toda espada de dos filos Y más cortante que toda espada de dos filos Y más cortante que toda espada de dos filos Dulce paz, mora en mí. Dulce paz, Señor. Dulce paz, Señor. Hermoso Rey, Señor. Trae a mi ser, descanso en ti. Dulce paz, mora en mí. Dulce paz, Señor. Dulce paz, mora en mí. Dulce paz, Señor. Dulce paz, Dios. Danos tu paz, Señor. Trae a mi ser, descanso en ti, Señor. Dulce paz de Dios, hermoso Rey Señor, trae a mi ser, descanso en ti Dulce paz, mora en mí, dulce paz de Dios Dulce paz, mora en mí, dulce paz de Dios Yo tengo tu paz Señor, siento, siento tu paz en mí Dulce paz, mora en mí, dulce paz de Dios Hey, oh, 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 te adoramos Rey Entra al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios Entra a su presencia con cánticos Adora ante el trono de Dios Entra al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios Entra a su presencia con cánticos Adora ante el trono de Dios Levanta manos santas ante nuestro Rey Adora ante el trono de Dios Entra a su presencia con cánticos Adora ante el trono de Dios Entra al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios Entra a su presencia con cánticos Entra a su presencia con cánticos Adora ante el trono de Dios Levanta manos santas ante nuestro Rey Levanta manos santas ante nuestro Rey Levanta manos santas ante nuestro Rey Adora a Cristo Adora a Cristo Adora a Cristo Adora a Cristo Eh, eh, eh. Levanta manos santas ante nuestro Rey. Adora a Cristo. Levanta manos santas ante nuestro Rey. Adora a Cristo. 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 Eres tú mi Dios, y adoramos a Cristo, y amamos Dios, a Cristo, y adoramos a Cristo. Te adoramos Señor, estamos maravillados en ti Señor, extasiados en tu belleza, santidad. Tu belleza es indescritible, difícil de expresar. Tus obras son inconfrensibles, no hay nadie como tu Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible, malestar entronado estás. Maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti. Santo Dios de ti, la gloria es, maravillado estoy. Tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son inconfrensibles, no hay nadie como tu Señor. Quien podrá entender tu sabiduría, quien podrá medir tu profundo amor. Tu belleza es indescriptible, malestar entronado estás. Maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti. Santo Dios de ti, santo Dios de ti, la gloria es, maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti, Señor, en tu belleza. Maravillado estoy de ti, santo Dios de ti, la gloria es, maravillado estoy. Maravillado estoy. Maravillado estoy. Maravillado estoy. Maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti, santo Dios de ti. No hay nadie como tu. Eres incomparable, Señor. Queremos darte gracias Queremos darte gracias Señor Gracias Dios Por el grande privilegio de conocerte Padre Si Señor Gracias Rey Gracias 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 Porque A su Vivo Jesús Gracias 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 Loans Gracias Gracias Al Santísimo da gracias porque ha dado a su vivo Jesús. Viva ahora, viva el rey fuerte son, viva el pobre rico son. Por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora, viva el rey fuerte son, viva el pobre rico son. Por lo que hizo el Señor por mí. Da gracias, da gracias. Da gracias de corazón. Da gracias, da gracias porque ha dado a su vivo Jesús. Y ahora, viva el rey fuerte son, viva el rey fuerte son. Viva el rey fuerte son, viva el pobre rico son. Por lo que hizo el Señor por mí. Viva el rey fuerte son, viva el rey fuerte son. Viva el rey fuerte son, viva el rey fuerte son, viva el rey fuerte son. Viva el rey fuerte son, viva el rey fuerte son. Viva el rey fuerte son, viva el rey fuerte son. Viva el rey fuerte son, viva el rey fuerte son. Viva el rey fuerte son, viva el rey fuerte son. Viva el rey fuerte son, viva el rey fuerte son. Viva el rey fuerte son, viva el rey fuerte son. 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 Dios para siempre es un misericordia.